Cuando naufragan las horas a la deriva Empieza la jornada del tetrabric Acaban sus labores los cartones El sol intenta sonreír Aunque el vino sangre a borbotones Sin más obligación que respirar Sin más escapatoria que un periódico Comienza hoy el triste caminar Del dulce vagabundo Melancólico Cae la noche de repente en algún portal Que cobija los sueños del vagabundo Pelea el frío con el dominical Ahora empieza su vida En el otro mundo Dona sus emociones por monedas Canta con sus canciones al olvido Ríe cuando llora por las esquelas Llora porque se ríe del destino Cuenta historias que inventa con la mirada De princesas enganchadas a las estrellas De jinetes que roban la luna llena De castillos hechos con hoja lata Cae la noche de repente en algún portal Que cobija los sueños del vagabundo Pelea el frío con el dominical Ahora empieza su vida Ahora empieza su vida En el otro mundo Cae la noche de repente en el otro mundo Cae la noche de repente en algún portal Cae la noche de repente en algún portal Que cobija los sueños del vagabundo Pelea el frío con el dominical Y ahora empieza su vida Ahora empieza su vida En el otro mundo Empieza su vida En el otro mundo Empieza su vida En el otro mundo Gracias por ver el video.